Buenas noches, bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno, no a una de la madrugada, bueno, si dejáis un like, un favorito, os he dado un montón Y bueno, tres noticias bastante cortitas, no las he hecho en vídeos separados lógicamente porque son muy muy cortas Y en nada de tiempo, pues, voy a decir las tres, lógicamente son noticias, como digo, pues que son muy cortitas, pero que son las tres bastante interesantes La primera es una nueva imagen de The Division, ya sabéis, juego bastante esperado para este año, que se supone que saldrá este año Pero ya se está rumoreando que se retrasará para 2015, y bueno, la imagen la estaréis viendo ahora mismo a continuación La estaréis viendo ahora mismo, y ya sabéis que el motor gráfico de The Division es bastante, bastante potente Y nos prometen ya que va a ser bastante impresionante Otra de las noticias de hoy ha sido un nuevo trailer de Titanfall y varios trailers también de Castlevania Lords of Shadows 2 Castlevania seguramente lo tendréis en el canal en cuanto salga, creo que sale el 21 de febrero o en febrero a finales O el 27, no estoy muy seguro, sale en febrero, eso está claro Lo tendréis en el canal, es uno de los juegos que más espero para Playstation 3 y Xbox 360 Y Titanfall no sé si lo llegaré a subir, supongo que sí, no sé, tendré que desembolsar 500 pavos para la Xbox One Pero bueno, si veo que merece la pena comprarla por el juego y por los juegos que vayan saliendo para Xbox One Pues la compraré y lo tendréis en el canal, no os preocupéis Es una sangrada la verdad Pero bueno, ya veremos a ver qué es lo que hago Así que bueno, nada más chavales, tenéis los trailers como digo en la descripción Y ya habéis visto la imagen y nada, nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima, chao